¿Cómo es la vaina? A la mexicana le gusta, le llama la atención, tiene el morbo por los penes grandes. Sí. ¿A qué tú crees que se debe a eso? Pero no, yo creo que a la escasez. Puede ser que sí, porque el mexicano no es un hombre que se caracterice por tener un miembro masculino grande. No estamos en las razas, aunque podemos haber excepciones. Ya lo metiste ahí. Ya me estaba sorprendiendo, tanta humildad. Yo no presumo eso. Pero tengo que hacer la corrección. Claro, claro. Yo creo que en todas partes de América Latina debe de haber hombres que son muy bien dotados en esa parte y en su mayoría a lo mejor no tan bien dotados. Tiene mucho que ver la genética también. Sobre todo en Brasil, donde llegaron muchos africanos esclavos, donde hay más cantidad de negros que en toda América Latina. Los brasileños se caracterizan también por tener ese dote. Sí. Yo creo que estamos grabando. Yo no sé si estamos grabando. Pero para hacer el contexto de por qué vino esa conversación, yo le estaba comentando a Fernando que la primera vez que fui a México fue un viaje de la universidad. Fuimos un grupo de la universidad a Guadalajara. Entonces, tú sabes, uno en la juventud, los muchachos estaban muy entusiasmados porque iban a ligar, según ellos, iban a ligar muchísimo. Hubo uno de ellos que compró una caja de condones. Y yo le pregunté, ¿y eso caja de condones? No, no. Vine a matar. Sí. Pero, y yo dentro de mí, unos panas incómodos de ver, ¿ah? Incómodos de ver. No voy a decir el color de la piel para que no me, después me malinterpretan ese dote de tigre. Pero eran incómodos. Pero te lo voy a decir yo. Dale. Negros. Porque a las mexicanas le llaman la atención a los hombres negros. Igual que a los hombres mexicanos, ¿eh? Pero no, no. La mujer negra le llama... Vamos, vamos, vamos. No es que eran negros. Es que eran feos. Porque negros somos todos. Pero olvídate de eso. Si eran negros, si eran negros, con pelo malo, como ustedes dicen, para nosotros es pelo chino, pelo rizo, olvídate que el que llegue a México así, va a ligar más que tú. 70 veces más. Esté feo o no esté feo. Simplemente con el hecho de que sea una persona, un hombre negro con pelo malo, rizo así un pajón, el tipo va a ligar muchísimo. Bueno, Ramón Emilio es una de las personas más feas que yo he conocido. Un buen amigo mío. Saludos, Ramón Emilio. Saludos, compadre. Pero él es muy feliz, ¿ah? Él es muy feliz. Pero es una de las personas más feas que yo he conocido. Vaya amigo que te llenes, ¿eh? Ese fue el que compró la caja de condones para decirme que no. Y yo, pero papá, esos condones los vas a tener tú que en la habitación inflarlo. Y ponerlo decorativo. No. Nosotros nos hospedamos como cuatro por habitaciones. Eran muy grandes las habitaciones. Y al cuarto día, efectivamente, las cajas de condones se estaban agotando. Pero espérate, pero era porque de verdad los tiraba al bote de basura. No, las mexicanas se les tiraban estos panas así como abejas al panal. Es lo que te estoy diciendo. Y yo tuve que quedarme fuera. Lo que tú eres feo. Tuve que quedarme fuera. Esperar que estos panas terminaran de resolver con esas jevas. Es que tú, querido amigo, en México tú no llamas la atención. Para nada. Nada. Tú eres feo, güey, allá. Yo pasé desapercibido. Exactamente. Pero si es un negro. Oye, ¿tú ves esos negros de boca chica? Dominicanos. No haitianos. Pero digo, por ejemplo. Cualquiera de esos va a México y se levanta 20 todos los días. Ok, pero eso pasó porque lo que tú decías al principio, la mexicana asocia como al negro pene grande. Sí, yo creo. Yo me atrevo a decir que la mexicana, muy en su inconsciente, tiene esa, ¿cómo se dice? Ese morbo, esa fantasía, esa curiosidad de saber que los negros son bien dotados, ¿no? Producto de todo lo que se genera en la industria del cine para adultos, ¿no? Sí. Tú ves que eso se vende, tú ves que eso vende, que el negro es el que vive muy lejos, el que está muy bien dotado. Normalmente el mexicano no se ha caracterizado, digamos, por ese tipo de situación. Eso es por la sangre indígena, ¿no? Por los genes indígenas. No, obviamente, porque en México no llegaron africanos o tantos esclavos africanos. Quizá llegaron muy pocos, muy, muy pocos. Pero los pocos que vinieron, o los muchos, fue sobre todo en Cuba y en República Dominicana, Puerto Rico y todas estas islitas que llegaron los españoles, Trinidad y Tobago, donde llegó Cristóbal Colón, que ahí fue donde de verdad llegaron muchos africanos como esclavos. Pero los que vinieron a Brasil, que por eso Brasil tiene un gran porcentaje de gente negra, tienen esa característica. Y yo creo que ahí surge el morbo de las mexicanas y de cualquier nacionalidad. Mira cómo aquí... Antes de... Las mexicanas son profundas. Coño, y esa pregunta, güey, no mames. Bueno, mira, mira, mira. Espérate, espérate. El hombre... Ok, los hombres que tienen el pene grande ahora. No, pero espérate. Las mujeres se le llaman... Si son profundas o no. No, es que ahí hay un error, güey. Ahí hay un error tuyo. Porque eso no existe. Eso no existe de profundidad ni de... Oye, así como hay diámetros y longitudes del aparato reproductor masculino, dependiendo las razas, así también hay grosor, digamos, o sea, longitud o circunferencia dependiendo las razas. Pero eso no quiere decir que una mujer que, por ejemplo, no sea tan... Con una circunferencia tan amplia, no quiere decir... No hablo de la circunferencia, de lo profundo. Es que la profundidad no tiene nada que ver. Tú puedes tener una cosa de 20 pulgadas, ¿verdad? Y supongamos que entre las 20 pulgadas a la mujer, nunca vas a hacerle daño porque no vas a tocar nunca los ovarios. Es como dicen aquí las mujeres. No, a mí no me gustan grandes porque yo tengo los ovarios bajitos. Eso es mentira, eso no existe. Eso de ovarios bajitos no existe. Los ovarios están aquí al lado, mira. Los ovarios están aquí al lado, aquí. Ponchame al doctor. Aquí están, ¿verdad? Los ovarios. Y entonces baja así la trompa de falopio, ¿verdad? El pene entra por ahí. El pene, por más grande que esté, el pene no hace así. Sí, el pene no entra y hace para allá y choca con el ovario. Imposible, eso no existe. Eso no es posible. Así que mujeres, quítense la idea de que yo soy de ovario bajito. Nadie tiene ovario bajito ni ovario grande. Ahora bien, si hay una capacidad para la mujer de resistir, dependiendo cómo sea su aparato, su reproductor, para poder expandirse porque esos son músculos. Y eso se contrae y se expande. Ya dependerá de la calidad, de la excitación de la mujer, de la lubricación, etcétera, para poder aguantar ciertos tamaños. Porque cualquier mujer aguanta cualquier tamaño. Cualquier mujer aguanta cualquier tamaño. Por más estrecha que sea, como dicen por ahí coloquialmente, por más estrecha que sea, aguanta. Siempre y cuando el hombre sea delicado, sea tranquilo, prepare bien a su mujer, la excite bien, que la mujer esté muy bien lubricada. Porque para eso el cuerpo es tan mágico que si no hay una lubricación en esa parte, obviamente el cuerpo de la mujer le está diciendo tú no estás preparada para poder tener un coito. Debes de darte más tiempo. Pero hay hombres brutos que no entienden eso. Hay hombres brutos que a lo que van entonces, con una cosa pequeña o mediana, tú le haces daño a una mujer. Porque la mujer está seca. Y eso es muy delicado. Entonces, si la mujer está seca y entra una cosa pequeña, lo más seguro es que la vas a desgarrar o le vas a causar un dolor. Pero no es por tu tamaño, es porque la mujer no está lubricada, güey. ¿Tú entiendes? Ahora, entonces, imagínate las mujeres de África que están acostumbradas, igual que los hombres que tienen esa pertuberancia muy grande, de mucha longitud, también las mujeres africanas, las mujeres sobre todo de Camerún, del Congo, toda esa parte de allá, se dicen las estadísticas que son mujeres que tienen una vagina más ancha, o sea, de mayor diámetro. Pero no es como lo que se maneja aquí, que aquí para ofender a una mujer, tú le dices, tú estás ancha, pero aquí lo dicen para ofender. Me estoy refiriendo al diámetro, a la circunferencia que hay en la cavidad vaginal, es más amplia que el común de otras razas. Pero eso es una cuestión genética, no es una cuestión de que, porque, ah, es que ya estuvo con 30 negros de esos de 20 centímetros. No, no es por eso, porque eso no se expande, güey. Eso no se expande porque tú estés con 20 hombres que lo tengan como de un pepino. Eso es imposible. La vagina vuelve y se contrae. Tiene esa capacidad para eso. Pero ahora, ¿qué tan importante es el tamaño para una mujer? ¿Realmente le importará el tamaño a una mujer? ¿Realmente se quitarán ese prejuicio y serán sinceras y dirán, no, sí, a mí sí me importa el tamaño? Porque muchas dicen, oye, la mayoría te dice, no, lo que importa es cómo lo sepa usar. Saltan con cada vaina. Lo importante es que lo sepa usar, pero cuando te das cuenta y tienen quizá masturbaciones ellas, no es lo mismo cuando están haciéndolo con un dedo que con dos o con tres. Y tú les preguntas, ¿y cómo sientes mejor? Ah, no, pues cuando me meto tres. Ah, entonces importa, ¿verdad? Ah, no, pero que yo uso un vibrador. A ver, déjame ver el vibrador. Cuando tuve el vibrador, ¿no? Y, ay, pero ¿y entonces, mija? ¿No que no te importaba el tamaño? O la mayoría que, según todos los sexólogos, los sexólogos dicen que la mujer es más clitorial que vaginal. Pero cuando una mujer logra experimentar un orgasmo vaginal, pregúntale si quiere que le toquen el clítoris. O sea, nos va a decirte, igual que el sexo anal, hay mujeres que no han experimentado un orgasmo anal porque eso duele, eso no se hizo para eso, eso es asqueroso, eso no está bien. Puta, te empiezas a... ¿Por qué? Porque para lo mejor es tu, no sé, tu cultura, tu educación, tu formación, y eso te impide que tú puedas experimentar ese tipo de sexo, que no es malo. Mientras haya voluntad en ambas partes, no es malo. Además, en las películas para adultos, los que mayores, los que cobran más dinero son los que los tienen más grandes. Sí, en la industria de las cienes para adultos, sí, entre más, sí, yo leí una vez un artículo que los actores que se dedican a ese tipo de cines, entre más longitud tengan en su aparato, más pagan. Claro, porque hay un mercado, hay un estudio hecho por décadas y que prefieren verlo grande. Yo creo que para todas las mujeres es un... Bueno, no voy a decir todas, pero la mayoría yo creo que es una fantasía, es una fantasía a media voz. Porque a muchas les da vergüenza decir, sí, yo quiero tener uno grande, porque inmediatamente la mujer piensa que le van a decir que es una enferma, que es una maniática, la van a tratar quizá de cuero, de puta, ¿no? Es como que más reservada, y sabiendo que, coño, pero si es tu fantasía y es tu deseo, no tiene nada de malo que sea así. Pero todavía a la mujer le da vergüenza decir que... admitir que se masturban. No, y muchas ni lo hacen, porque dicen que no es lo mismo y que eso no es así. No, no le creas. Por ejemplo, ahorita yo estaba teniendo una charla con el Aine Félix, bueno, no una charla, sino que yo la escribí en un post que ella puso en Instagram, y estábamos hablando de eso, o sea que las mujeres en República Dominicana, la mayoría no saben ni dónde está el clítoris. O sea, el Aine Félix lo posteó en Instagram, no lo estoy diciendo yo. El Aine Félix, ustedes saben quién es, ¿verdad? Que por eso yo lo voy a convencer de que venga acá para entrevistarla, porque conservo una conversación con ella. Eso significa que... Mira, entonces dice ella que la mayor parte de las mujeres activamente sexuales en República Dominicana no saben ni siquiera dónde está su clítoris. No saben, nunca se lo han visto y nunca se lo han tocado. Y entonces ella se cuestiona. Están siendo educadas para dar placer, no para recibir placer. Y hay una imagen de dos viejitos que la viejita está encima de él haciendo el amor de caricatura, y entonces en el globito de la caricatura que el pensamiento, ¿no? La señora está 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? Y el otro tipo, pues abajo, y le dice, pero mujer, ¿qué tú estás contando? Ay, estoy planeando los cumpleaños de mi hijo. O sea, ella está encima, se supone que debe de estar concentrada en el acto sexual, y no, ella está pensando en cómo le va a festejar los cumpleaños a su hijo. Y eso es lo que se cuestiona a la NFL y yo estoy de acuerdo. Ok, pero si eso es verdad lo que ella dice, entonces eso significa que hay muchas mujeres que no se masturban. Mira, hay estadísticas en la República Dominicana que yo leí en alguna ocasión de que el 60% de las mujeres sexualmente activas en la República Dominicana no saben lo que es un orgasmo. No saben lo... Espérate, espérate, espérate. Déjame hacerte la historia. Espérate, pero ok. El 75% de esas mujeres sexualmente activas no han experimentado una eyaculación femenina porque una cosa es un orgasmo señorita y otra cosa es la eyaculación femenina y otra cosa es el famoso punto G y otra cosa es el éxtasis que es una cosa ya entre lo espiritual o del alma con lo físico que eso es otra cosa ya muy superior. Pero, ¿qué te quiere decir esto? Que lo que decía la NFL y si no saben dónde está su clítoris, por consiguiente hay mucho gran porcentaje de mujeres que no se masturban, que no se exploran, que no conocen su cuerpo, que no se saben dar placer y el cuestionamiento que ella siempre ha hecho que yo estoy de acuerdo ¿cómo esperas mujer dominicana que te den placer otra gente extraña a ti si tú misma no conoces tu cuerpo, si tú misma no exploras tu cuerpo? Es imposible recibir placer cuando tú misma no te das placer a ti misma. Ahora, ese tipo de situación es muy íntimo, tú no te la puedes pasar diciéndole a todos tus amigos o amigos que te masturbas todos los días ni lo hagas público, eso es una cosa privada, pero explora tu cuerpo para poder recibir ese placer que el hombre te va a dar porque si tú no sabes que te gusta que en el lado derecho del clítoris abajito de no sé cuánto ahí es que yo puedo sentir más. Si tú no lo sabes tú no vas a poder guiar al que te lo está haciendo, tú no vas a poder decirle porque tú misma no sabes a dónde que te gusta y cómo te gusta, pero hay un prejuicio de no tener comunicación sexual con tu pareja, de no decirlo porque la mujer se cuida mucho del machismo dominicano, del qué dirán, yo no puedo decirle a mi pareja mira yo tengo esta fantasía porque me va a decir que soy una loca, yo no puedo decirle que yo me masturbo otra vez saldría porque va a decir que soy una ninfómana, yo no puedo tener un deseo sexual con un pene grande porque va a decir que yo soy esto, pero se vale tener todo ese tipo de pensamientos pero muy pocas mujeres lo expresan, lo sacan a la luz, yo estoy consciente de eso, que eso pasa muchísimo pero cuando la mujer está frente a otro, a su pareja por ejemplo, eso que no llega a un orgasmo o que le dé vergüenza pedirle ciertas cosas por una mala educación que tuvo y todo eso, pero eso cuando está frente a alguien, ahora cuando está sola consigo misma, yo pienso que eso de la masturbación es como un instinto animal, o sea, ahí yo creo que los prejuicios sociales no deben trabajar mucho porque estás sola, estás sola y, o sea, esto de saber dónde que tú sientes placer, yo supongo que esto debe ser algo intuitivo, o sea, tú lo vas a encontrar, entonces, por eso no creo que el nivel sea tan alto de las mujeres que no se masturban en la intimidad porque una cosa es masturbarte frente a tu pareja por lo que te acabo de explicar, por la presión social y lo que tú acabas de decir, que va a pensar este de mí y todo eso, ahora, una mujer sola que no se masturbe, ahí están las estadísticas, güey, que a muchas mujeres no les gusta, yo no estaría con una mujer que efectivamente no se masturbe porque ahí tiene que haber un problema, ahí tiene que haber un problema, eso que tú estás diciendo es muy machista, güey, no me gustaría, no, no, machista no, es mi elección, bueno, ya no me sorprende de ti porque decir que un hombre que no ha recibido una mofetada no es hombre, güey, ya no me sorprende de ti, pero lo que acabas de decir es una barrabasada y una mamada, y lo mantengo, y lo mantengo, te voy a decir como decimos en México, y ustedes no me van a dejar mentir, es una mamada lo que estoy diciendo, güey, o sea, cómo tú vas a decir, ah, porque tú no te masturbas, yo no voy a estar contigo, güey, es una pendejada, es una cosa bien machista, no, no es machista, en todo caso, hombre y mujer, somos objetos sexuales, las mujeres nos utilizan a nosotros y nosotros utilizamos a las mujeres para satisfacer una necesidad sexual genital, somos objetos los dos, pero si hay voluntad para usarnos, entonces no nos dejamos de ser objetos, nos estamos satisfaciendo mutuamente y eso es lo interesante, pero güey, si una mujer no se masturba por los perjuicios sociales, por la educación, por la iglesia, por la religión, por tu mamá, por tu papá, porque no tienes tiempo porque estás estresada, porque no tienes el espacio suficiente, porque vives con tus papás y tus hermanitos y no tienes esa comodidad, eso es válido, güey, y hay mujeres, hay mujeres que dicen, sí, yo lo intenté, pero a mí no me gusta, yo no me siento bien, siento que no, o sea, yo necesito un hombre que me esté chuleando, yo les he preguntado o me han dicho mujeres así, que yo escucho eso, entonces tú no puedes obligar a una mujer a masturbarse, no, no, no es obligarlo, espérate, pero tú estás diciendo que tú no estarías con ella, no estoy con ella, de alguna manera es obligación, porque si la tipa te gusta y tú le gustas y tú le preguntas en la primera cita o en la quinta cita, tú te masturbas y que te digan, no, yo no me masturbo, no me gusta, entonces tú vas a dejar salir por ella, todas dicen que no, no, yo conozco a muchos que dicen que sí, pero si efectivamente yo confirmo de que no, yo me alejo, no, tú estás güey, yo por ejemplo, a mí no me importa eso, se supone, no, mira, lo que pasa es que tú tienes que tener mucha paciencia para tú tener ese tipo de situación con una mujer, te voy a decir por qué, porque si esa mujer te gusta a ti, hay una química intelectual, hay una química física, hay una química de buena onda, de buena vibra güey, y te llevas bien, te diviertes, y después llegas al sexo güey, y a lo mejor en la primera salida no fue lo que tú esperabas, porque somos vergonzosos, porque la mujer es más vergonzosa que el hombre, porque apaga la luz, porque mis chichos, porque mis estrías, porque mi cicatriz, oye, hay muchas mujeres que les da mucha vergüenza exponerse a eso ante un hombre, y apagan la luz en la primera cita, o en la segunda, o en la tercera, porque tu cuerpo para ellos no les gusta, eso no es problema, pero espérate, pero cuando, insisto, cuando hay ese químico, ese click, en todos sentidos, tú debes de tener paciencia con esa mujer, si a lo mejor tú tienes más experiencia sexual, y se supone que, yo por lo menos, yo trato de hacer el amor y no tener sexo güey, ya a mi edad, con toda hacer el amor, ya a mi edad no, con toda, porque voy a tener a cuatro, con una suficiente, pero lo que te quiero decir es que cuando, cuando tú realmente, te interesa esa mujer, y hay un sentimiento de por medio, y ese sentimiento, te lleva a tener un acto sexual genital, para tener la mayor de los placeres güey, y la mujer no tiene tanta experiencia, tú la guías, tú le das paciencia, tú le das tranquilidad, de que se sienta segura, para que tú puedas explorar su cuerpo güey, y cuando tú la llevas al éxtasis a esa mujer, esa mujer nunca se le va a olvidar tu presencia, no te estoy hablando de que no tenga experiencia, de que eso a mi, eso no es lo importante, fui muy claro, a ver, dime tus razones con las cuales no estarías con ella, porque no se masturba, dime por qué, si no se masturba en la intimidad, ¿por qué? pero dime por qué no estarías con ella, yo paso de ahí, ¿por qué? porque ahí hay un problema, ¿qué problema? ahí hay un problema grave, ¿por qué güey? hay un problema grave, ¿por qué? ¿por qué va a haber un problema grave? porque no te gusta, porque no le gusta masturbarte, si ella está reprimiendo ese instinto natural de darse placer a sí misma en la intimidad, ¿cómo me va a dar placer a mí? lo que pasa es que debes de entender una cosa, no va a funcionar, no, no, espérate, te voy a explicar, eso es, disculpa, si realmente no se masturba, la mayoría de mujeres dicen que no se masturba y eso es mentira, pero no, yo no creo que sea mentira y te voy a decir por qué, porque tiene una explicación fisiológica, química y física en tu cuerpo güey, es muy sencillo, es muy sencillo, la diferencia entre el hombre y la mujer güey, en la cuestión caliente de que tu líbido sea muy alto, es que las mujeres producen muy poca testosterona en los ovarios, muy poca, esa hormona es la responsable número uno y no hay más, oye lo que te voy a decir, no hay ningún otro elemento, ni vitamina, ni nada de tu cuerpo que la testosterona haga que tú tengas un líbido sexual, que quiere decir que tú estés caliente, que tú tengas ganas y deseos de tocarte, de tener eyaculaciones, de tener orgasmos, si tú no produces la suficiente cantidad de testosterona, no hay forma humana que tu cerebro le ordene a tu cuerpo tocarte, tener deseo de venirte, tener deseo de eyacular, tener deseo de tener orgasmo, espérate, entonces la mujer al producir muy poca, muy poca testosterona, no tiene tanto líbido sexual como los hombres, por eso nosotros los hombres somos unos perros, nosotros los hombres somos muy viscerales en lo sexual, a nosotros nos llega una erección muy rápido solamente de ver a una mujer que te gusta físicamente, la mujer no güey, es muy sencillo porque nosotros tenemos más cantidad de testosterona, entonces nosotros estamos pensando todo el tiempo, hijo no tengo pareja y tú te masturbas tres veces al día, diario, pero no puedes esperar que la mujer haga lo mismo porque la mujer no tiene el mismo líbido sexual que tú, Fernando, pero no estamos hablando de que la mujer se tenga que masturbar tres veces al día, ni siquiera la misma cantidad que el hombre por lo que acabas de decir y te lo compro, estoy hablando de una mujer que no se masturba. Pues si no quiere y no tiene deseo y la mujer empieza a tener deseo sexual cuando necesita el roce de un cuerpo de un hombre, cuando necesita que el hombre la obesa, ahí se le dispara su testosterona, es muy fácil y entonces ahí ya se calienta y entonces ya está con un hombre pero ella sola, solita, es muy difícil es muy difícil le cuesta más trabajo a la mujer simplemente está en su casa y déjame yo masturbarme. Es más difícil que el hombre, el hombre no, el hombre va a un centro comercial y entra al baño y se quiere pajear ahí, perdón, se quiere masturbar. Eso es un mito. No, no es un mito, no, no, no. Señores, nosotros somos la quinta pata, Fernando González, José Maracayo, suscríbete, comparte y comenta.